La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía del jueves 2 de mayo. Nuestro saludo también a los oyentes de la Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos. Vamos a orar por los enfermos y enfermas, por las embarazadas, el perdón en la familia, por los desempleados, por los encarcelados, por el cese de la delincuencia y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. También oramos por todos nuestros parientes y amigos fallecidos. María Esperanza de la Cruz, Belarminia de Jesús de la Cruz, Fredelinda de la Cruz. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Milton Fernando Girón Plaza, de las parroquias San Francisco de Asís y Espíritu Santo de Villamella. Oramos por sus intenciones y las personas que están presentes en el estudio. También nos acompaña el diácono Manuel Rodríguez, de la parroquia San Martín de Porre. Puesto en pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a esta celebración. Vamos a encomendarnos a Dios y en este tiempo de la resurrección, con todas las intenciones que hemos pronunciado, las de sus corazones, pidamos también a Dios, después de dar gracias a Él, perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Oh Dios, que estableciste el sacrificio pascual para la salvación del mundo, se propició, se propició a las súplicas de tu pueblo para que Jesucristo nuestro, sumo sacerdote, que intercede en favor nuestro, nos reconcilie por aquello que le asemeja a nosotros y nos absuelva en virtud de su igualdad contigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo hoy reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios para este día. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los guardia condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien vosotros matatéis colgándolo de un madero. La diestra de Dios los exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarles a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exaperó, y decidieron acabar con ellos. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ven, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, Aleluya, que aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya, Aleluya Con sus lindas palabras quiere a todos salvar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra Y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído da testimonio Y nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio Certifica la veracidad de Dios El que Dios envió habla las palabras de Dios Porque no da el espíritu con medida El Padre ama al Hijo Y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el Hijo posee la vida eterna El que no crea al Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, mis hermanos, mis hermanas En estos tiempos de la Pascua El libro de los Hechos Nos va a estar precisamente narrando Todos estos acontecimientos grandiosos Y llenos de la fuerza del espíritu Del resucitado Vemos como estos hombres llenos de esa fuerza Declaran Antes que obedecerles a ustedes Tenemos que obedecer a Dios Cuántas voces, digámoslo así O pocas voces Quieren acallar la voz del profeta La voz del bautizado Que tiene ese don de ser profeta Del consagrado también que es profeta Cuántas voces o cuántas manipulaciones A veces quieren acallar Quieren como que no se diga Que la verdad no salga a flote Que el corazón humano viva como engañado Y mire que esta palabra Nos viene a decir eso Antes que obedecer unas leyes Unas dinámicas a veces tergiversadas Que van en contra de la vida humana En contra de la realidad del hombre Tenemos que obedecer a ese Dios de la misericordia Y al Dios resucitado Que nos invita a ser testigos Precisamente primero de la vida Y a ser testigos de su resurrección En nuestras propias vidas Sin duda que el Hijo Como lo ha dicho el Evangelio Conoce precisamente Todo este legado del Padre Todo este amor de Dios Y nos lo quiere dar a conocer Y el Evangelio nos muestra Esa palabra tan hermosa El creer Ese creer que Es una gracia precisamente Que tenemos que Recibirlo en nuestro corazón Nosotros como creyentes Viendo sido testigos De la resurrección En nuestro corazón Por la fe Pues anunciamos A un Cristo resucitado Y esto es lo que Lo que hacían los apóstoles Anunciaban Al Cristo resucitado Y entonces Los quieren detener ¿Cuántas veces Han intentado Detenerte a ti? ¿Cuántas veces Han intentado Detenerte a ti Como profeta? A ti como Alguien que lleva la palabra? Como alguien que quiere Luchar por la verdad Por el bien Por marcar diferencia En un ambiente Donde todos queremos A veces O nos quieren marcar Nos quieren enmarcar En todos ser iguales No proponer nada diferente Y entonces Como no diga nada Y siga adelante No proponga Esos son voces de muerte La voz del resucitado Es diferente Nos invita a amar A ser profetas Y a marcar la diferencia En un mundo Que a veces se quiere dormir Por la indiferencia Nosotros tenemos Que marcar la diferencia Y la diferencia Es la diferencia Del evangelio La diferencia De los resucitados De los profetas De los testigos Del Señor Que hermoso es Cuando somos Esos creyentes Cuando somos Esos testigos Y esos discípulos No nos quedamos Solamente con un Creer pasivo Sino que Creyendo Somos testigos Y avanzamos A seguir adelante Anunciando Al Salvador Al ejemplo También De los apóstoles Al ejemplo De los discípulos Al ejemplo De todos Los testigos En la historia Que han escuchado La voz del Señor Que el Señor Nos bendiga Y nos ayude A seguir realizando Esas obras De su amor De manera sencilla De manera concreta Pero que nosotros Podamos ver También Como Dios Va obrando En nuestra existencia Y no quedarnos Solamente Que Él obre En mi vida Sino que también Yo me preocupe Porque Él también Obre En el otro hermano Esa alegría Y esa luz Que yo he visto Del resucitado Que no la deje Solamente para mí Sino que también Me preocupe Porque ese otro El hermano mío Conozca también De Dios Y pueda llevar Esta felicidad A su existencia Vale la pena Por eso Seguir luchando Vale la pena Seguir avanzando Aunque tengamos Dificultades Que el Señor Nos bendiga Y nos ayude A continuar Este proceso Evangelizador Amén Vamos a colocar En manos de Dios Nuestras intenciones Como un pueblo Resucitado Para que la iglesia Anuncie sin cesar A todos los pueblos El alegre mensaje De la esperanza futura Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los pobres Afligidos Enfermos Y moribundos Vean fortalecida Su esperanza En la victoria De Cristo resucitado Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Esta Señor Y todas las intenciones Que hay en lo profundo Del corazón De cada uno De estos hermanos Señor Las colocamos En tus manos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Esto que te doy Mi vida Es Señor Estamos Renuévame Renuévame Límpiame y sálvame Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor deshidra de tus manos esta sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Suban hasta ti Señor nuestras súplicas Con la ofrenda del sacrificio Para que purificados por tu bondad Nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Por Él Los hijos de la luz Amanecen a la vida eterna Y se abren a los fieles Las puertas del reino de los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte ha sido vencida Y en su gloriosa resurrección Hemos resucitado todos Por eso Con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del universo Hemos vencido sin cesar Hemos venido sin cesar O nuestro Hemos venido sin cesar El cielo y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques Por este mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Pruebo en ti te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella La víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Y todos los santos Los mártires Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Francisco Osoria Y al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Señor Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Agradecidos Con Dios Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Libranos Señor Señor de todos los males Y concédenos Señor La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Señor Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En la gracia de nuestro Señor Jesucristo Démonos fraternalmente Un abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos con nosotros está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A participar de la cena del Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Toda la paz ¿Un ed من maquina de Dios? Estgnamos Cuenta Adiós ¿Cuántos ucht Toda Cuenta Una Un Un Amén. Amén. Hoy mi alma canta la hermosura de su amor, con María hoy quiero bendecir al Señor. Pues cosas grandes hizo en mi favor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con María hoy quiero alabarte. Con María. Hoy te canto María, quiero amarte. María. María, hoy te alabo con María, oh María. María, hoy te canto María, oh María. María, María, hoy te alabo y yo te adoro con María. María, María, hoy te alabo con María, oh María. María, María. María, hoy te alabo con María. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, adseda en la vie. Dios está a ti. Dios está a ti. Dios está a ti. Amén. Jesús está a ti. de ustedes. Pedirle a Dios que bendiga igualmente a los hermanos de las parroquias Espíritu Santo y San Francisco de Asís de Villamella. A cada uno el Señor siga bendiciendo en su corazón y conceda la bendición y la gracia por su amor, por su misericordia en cada una de sus familias. La bendición de Dios para todos ustedes, para sus trabajos y en los ambientes en los que ustedes se desempeñan. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. ¡A edificar la iglesia! ¡A edificar la iglesia! ¡A edificar la iglesia! ¡A edificar la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame! ¡Hermano, ven, ayúdame! ¡A edificar la iglesia del Señor! Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa.